Oye, pues ahora le queremos platicar del Shaka, que ha venido a armar un revuelo total en Mi Sueño es Bailar, y aquí le tenemos las pruebas. Julio Manino, o mejor dicho, el Shaka, donde pone el ojo, pone la pala. ¿Lo sabes o no lo sabes? Julio, si me salgo aquí que molesta bastante. Uy, mamacita, pues es mi pistola. Ya la sentiste, ya. Sí, está grande y fuerte. ¿Cuál? ¿Esta? No, 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 Julio. ¿Entonces cuál? Por Dios, Shaka. ¿Cuál? A Vicky y a Ana Carolina. A las dos las quiero. Vicky es una embrota, es una yegua grandota, fuerte. Buena para andar ahí vendiendo mi mercancía, ¿no? Y Ana Carolina es más dulce, más tierna. Pues podríamos llegar más a fondo a construir orfanatorios. Ella podría irse a los orfanatorios para poder hacer túneles y poder transportar la merca. ¿Entonces usted sabe que con los shakas no se juega? No. ¿Verdad? Yo soy Dulce Ozuna para Envivo.